Les habla Yoshiro Mikami, o su amigo Darkwan, el soldado del infierno. Nuestros compañeros de... que han sido... quiero hablar un poco de los compañeros que han sido desalojados del Chantiolín. Hace cerca de dos semanas, un grupo autogestivo de jóvenes que estaban dando una opción para combatir el capitalismo salvaje que nos está consumiendo día a día y que nos está dejando sin empleo, sin oportunidades de estudio, de trabajo, e inclusive de tener una vida propia. Han estado trabajando, válgase la rebusnancia de nuevo, en favor de una economía sustentable, alternativa, cómoda. Ellos sembraban sus propias plantas, creaban sus propios productos de autoconsumo, los vendían, no hacían nada. Por una estupidez legal y un tecnicismo legaloide, mandan granaderos a desalojar la zona del Chantiolín, a un lado del Paseo de la Reforma. Estos muchachos siempre se han manifestado en contra de la violencia. Sin embargo, fueron los cuerpos represores del Estado que, como siempre, llegaron, los sacaron, trajeron golpeadores y sacaron todo el trabajo que tenían desarrollado desde hace más de dos años. El Chantiolín ha estado haciendo muchas labores de trabajo y ha apoyado muchas causas sociales. Sus productos han sido muy cotizados en el mundo del activismo social. Pido su solidaridad para que apoyemos a estos muchachos, así como también apoyemos el plantón que se está llevando, en apoyo a los 43 de Yotzinapa, que está precisamente a unas cuantas cuadras de ahí. Tenemos que llevarles, sobre todo a estos dos chavos que están en plantón, en ambos casos, ropa, cobijas, azúcar, alimentos enlatados. ¿Sí? Si somos solidarios con aquellas personas que sufren un desastre en distintos puntos de nuestra República Mexicana, ¿por qué no hacerlo socialmente con las personas que luchan precisamente por el mejoramiento de la sociedad? A ver, y con esto me despido. ¿Te duele más ayudar a tu hermano que realmente está en desgracia y en desventaja social y política? ¿O donar tus pocos centavos que te ganas con el sudor de tu frente o de cualquier otra cosita? A darlos al teletón. Ahí se los dejo de tarea. Yo soy Yoshiro Mikami, deseándote que tengas felicidad en tus vidas pasadas, presentes y en el futuro. Nos seguiremos observando.